Che, 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 sé que no ha empezado el vídeo y sé que esto es súper molesto y más en un canal pequeño, pero si te gusta el vídeo o aunque sea el cómo me comporto, por favor darle a suscribirse. Muchas gracias por escuchar esto y simplemente empecemos con el vídeo. Let's go. A mí no me están persiguiendo. Ah, un coche eléctrico. Mola. Ok. Perdón. Sí. Necesitamos una ambulancia ahora mismo. Vale. Sí. Eh, lo hice ayer, concretamente. Gente, me acerco al colector de datos. Voy a buscar la forma de pincharlo. Vale. Que era todo una farsa. Vale. Allá voy. Madre mía. Home recibe transmisiones de todas partes. Me parece que lo que vemos no es solo el 2.0. Tienes razón. Lo que hay aquí es demasiado para la pequeña cantidad de dispositivos activos. Voy a profundizar para ver dónde acaba esta información tan interesante. Ya nos cuentas. Vamos a ver. Como una derrota. ¿A qué te refieres? Barrido completado. Todo despejado. Estoy realizando tareas rutinarias. ¿Hola? Todos los sistemas funcionan. ¡Otra parte! ¡Esto es increíble! Vale. ¡Barrido completado! Vale. Sí, pero bueno, a ver Es raro, simplemente, o sea, es como, eh, que mira que vuestra iglesia es una farsa y la gente en plan, oh, Dios mío, es verdad Atención, tenemos informes de un objetivo ya identificado cerca de nuestra posición, cambio Tengo que cubrirme Adiós 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 Porque esta cosa sube fotos de bebés a internet. ¿Supervisión de la satisfacción del bebé? No quiero ni saber cómo mide eso. ¿Y por qué no viene con un formulario de consentimiento? Me niego, esta operación no pienso autorizarla. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero no me hagas esto. Vale. ¡Bú! Vale. Vale. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, voy a desayunar ¡Chau, chau! Vale Vale Una alarma, os mando a la posición, necesitamos un 10-13 Esto va por culo A lo mejor esto ¿Puede ser? Gracias por el follow Uri Vale ¿Esto qué mierda es, tío? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Vale, pero aquí no es Me muero Y a morirte de tus modos Te han matado o no, te has suicidado Que es distinto Es distinto pero igual, ¿sabes? Han aparecido todos los bichos ¿Ves? Que no tengo permiso Pase a control, estad alerta Posibles objetivos cerca de esa posición Necesito que te encargues de esto en persona Púchame, ¿y si...? ¿Si te protege? Es que, claro No te proteges Tiene que haber un puto botón Que no me acuerdo Cuál es Para Cubrirse Pero no me acuerdo cuál es Y no me voy a parar ahora A mirarlo Sinceramente Quiero que alguien me ayude Llévate ¿De dónde mierda salió ese tío? Llegamos al momento En el que me he estresado ya Y voy a morir infinitamente Infinitamente, ¿verdad? Llego a ese punto Puede ser Que te den por culo Posible objetivo en vuestra zona Poble... Posible Posible Solo posible Hijo de puta Solo posible No No es solo posible Aquí estoy Venga, venid Hijos de puta No lo estás viendo Aquí Sube, sube Llego a ese Llego a ese Llego a ese Llego a ese No, no, no. No, no, no. La paz nunca fue una opción. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Volta uno o no? No lo tengo yo muy claro. No, no. No, no. No, no. Ya está, ¿no? No, no, no. Vale. No, no. Pues ahí vamos. No, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No. No, no. No. No, no... ¡Ah, pero si está aquí al lado! ¡Pues paga tus putas! ¡Estoy feliz! ¿Estás listo? Sí, señor. Por cierto, bonita pintura en el pequeño. Sí. ¿Estamos a punto de ganarnos unas vacaciones, te apuntas? Siempre he querido nadar con delfines. No, con rayas. Las rayas molarían. ¡Y de coña! Las rayas mataron al cazador de cocodrilos. ¿Nos han de fiar? Lo veto. Ese es tu veto. Delfines, entonces. Venga, Marcus. Tampoco te puedes fiar de ellos. ¿De veras? ¿Por qué? Vi un toku. Un parque temático coloca cámaras nocturnas para los delfines porque hay un asesinato tras otro. Y lo que consiguen es una snuff movie brutal protagonizada por los delfines. ¿No serían orcas, más bien? No, no. Delfines con aletas y espiraculos. Dime, Anas. ¿Te gusta el queso? Vaya pregunta de mierda. ¿Cómo va eso, chicos? Hasta ahora hemos vetado las rayas y las orcas. Pero los delfines siguen el juego. No, nada de eso. Bien lo de las rayas. Por eso mataron al cazador de cocodrilos. Oye, estoy muy confuso ahora mismo. ¿De qué hablamos? Coordinamos los ajustes angulares precisos para transmitir datos a través de un microondas. ¿Puedo ayudar? No. Pobrecillo. Estoy con mi madre, ¿y qué? Es que... Para la pregunta de mierda. O sea, ¿te gusta el queso? Sí, mucho, demasiado. Puede ser. Quizá. ¿Qué mierda, Dante, no es esa? ¿Qué quiere...? ¿Eh? Espérate, que estoy con la pantalla reventada y no puedo... Ah, quiere hacer una tarta de queso. Me dijo ella que te preguntara. Pues, sí. Me flipa el queso. Y... Guau. Se me ha echado la boca un poquito agua. Un poquito. Puede ser. No. Pero solo un poquito, ¿eh? Uy, perdón. Paso. Paso. Yo me quedo. Soy alérgico a los espacios cerrados y a los uniformes de mierda. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale. Vamos a ver. Cómo lo hago. Eh, what? Bueno, a ver, técnicamente. Sí. Hola, buenas. No, no has escuchado nada. No me lo puedo creer. Estás de coña. Nope. Un momento. ¿Estos son explosivos? Eh, vas. Tengo que salir de aquí. Tengo que salir de aquí. Tengo que salir de aquí. Te corto el pelo por cuando quieras. Tiempo tengo. ¿Tampoco me lo recordaste? Y aquí tenéis una lista de reproducción con vídeos parecidos y un vídeo aleatorio de mi canal. Y recordad, suscribiros y a disfrutar. Lobo, cadambio y corto. ¡Chao, chao!